Bueno, volvemos a nuestro país. El Ejecutivo espera aprobar el proyecto de reforma laboral a más tardar a fines de marzo. Sin embargo, el oficialismo aún no logra un acuerdo sobre el ítem de reemplazo en huelga. Queremos profundizar en los desafíos de la nueva legislación y para eso tomamos contacto desde Temuco con el senador de RN, integrante de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot. Senador, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Senador, usted efectivamente prevé que esta legislación pueda ser aprobada durante el mes de marzo, teniendo además en cuenta que se suma otro integrante del Senado, como es el senador Carlos Bianchi, que su voto siempre es un misterio. Es difícil decirlo, Matilde. Es difícil saberlo incluso en estos momentos, porque yo veo que el Ministro de Hacienda y la Ministra del Trabajo se reúnen con distintos actores. Iniciando marzo van a retomar las conversaciones, particularmente con senadores de la propia nueva mayoría, senadores de la democracia cristiana, otros senadores que han firmado un compromiso para que la reforma laboral incluya normas especiales en el tratamiento con las pymes, y que es lo que hace pensar de que el gobierno probablemente de insistir en el proyecto tal como llegó al Senado desde la Cámara de Diputados, no tendría los votos para aprobar, particularmente en lo que dice relación con huelga sin reemplazo. Pero es difícil saber si los senadores de la democracia cristiana van a mantener sus aprehensiones, si los senadores que se comprometieron con normas especiales para las pymes y que no se está cumpliendo, van a restar sus votos. Yo siento que hay una nebulosa bastante grande, hay mucho que ver una vez que retomemos nuestras labores legislativas la próxima semana. Desde la CUT incluso han señalado que hay ocho senadores de la nueva mayoría que, entre comillas, y cito sus palabras, están cooptados por las pymes para precisamente parar en ese tema esta legislación. ¿Cómo ve usted que dentro de la nueva mayoría hay esta división? Matilde, yo tengo la experiencia de lo que fue la tramitación de la reforma laboral, de la reforma tributaria, perdón, de la reforma tributaria. En la reforma tributaria, gracias a la voluntad de muchos senadores y señoras senadoras, transversalmente logramos implementar lo que llamamos nosotros el artículo 14-TER, que es un sistema especial de tributación para las pymes. Y la verdad es que este sistema especial cada día está ganando más adeptos, cada día son más los contribuyentes pymes que se adhieren a este sistema especial de tributación. Y por lo tanto, parece razonable que las empresas más pequeñas tengan un tratamiento distinto también respecto de normas laborales. De tal manera de poder permitir que las pymes sigan creciendo, que las pymes puedan seguir incorporando gente y trabajadores a sus respectivas empresas, y de esa forma hacer que tengamos puestos de trabajo más estables y mejor remunerados. A mí me hace todo el sentido del mundo. Yo me alegré mucho cuando vi senadores transversalmente que, y en presencia del ministro de Hacienda, esto es muy importante, en presencia del ministro de Hacienda, firmaron este protocolo para incorporar normas especiales respecto de las pymes, también en la reforma laboral. Sin embargo, a raíz de que la CUT ha reclamado esas normas y ese protocolo, que repito, firmado ante la presencia del ministro de Hacienda, no se estaría respetando. Y a mí eso me parece francamente muy, muy grave, porque se crearon muchas expectativas respecto de esta legislación propime en la reforma laboral, y faltar a ese compromiso, faltar a la palabra empeñada, me parece extraordinariamente grave. Y si a eso le sumamos... ¿Usted tiene algún antecedente de que eso vaya a ocurrir? Porque, claro, todavía no ha comenzado la discusión en el Senado, no está abierto, sin embargo hemos conocido estas voces desde la CUT, pero usted como senador, ¿tiene algún indicio de que este compromiso que se firmó no se va a respetar? Bueno, lo que ocurre es que esperábamos que ese compromiso se materializara en la Comisión de Trabajo, en indicaciones al proyecto en la Comisión de Trabajo del Senado, y esas indicaciones no han llegado. Yo creo más bien que no van a llegar ahora en marzo. Ahora, si llegan, fantástico, y retiro todo lo que he dicho, pero la impresión que nosotros tenemos es que no hay ánimo por parte del gobierno, a raíz de las críticas de la CUT, para establecer esta legislación pro-PYME en la reforma laboral. Para usted es indispensable que haya reemplazo durante la huelga, por lo menos para las PYME. Por supuesto, Matilde. La economía chilena se viene enfriando de manera cada vez más dramática, y voy a usar el término dramático, porque lo cierto es que el propio programa de gobierno de la Presidenta Bachelet pensaba que iba a tener un crecimiento, la economía iba a tener un crecimiento entre un 4 y un 5%. Y ellos decían incluso que el financiamiento de los distintos programas que iban a materializar, pero particularmente la reforma de la educación, se financiaba en parte con la reforma tributaria, y en parte con la mayor recaudación fiscal proveniente del crecimiento económico. ¿Qué ha ocurrido? Que la economía en lugar de crecer entre un 4 y un 5% está creciendo a la mitad de esas cifras. Y eso significa que el fisco está viendo disminuir sus ingresos respecto a las expectativas que se habían generado, de manera muy, muy significativa, y que por supuesto pone en riesgo el financiamiento de programas como aumentar la gratuidad en la educación superior, y de distintos otros proyectos, los 60 hospitales que se habían prometido en el sector de salud, y en fin, una serie de otras iniciativas. No hay ninguna duda de que hoy día estamos con un problema fiscal serio, de restricciones serias. Entonces, recuperar el crecimiento es una tarea urgente, entre otras razones, para que haya más empleo, y también para que el fisco disponga de mayores recursos para financiar los programas sociales. Por lo tanto, que las empresas chilenas puedan seguir creciendo, que las empresas chilenas puedan cumplir con los contratos que tienen con sus distintos clientes, es central. Y cuando yo apruebo una normativa que me impide reemplazar en casos de huelga, lo que voy a tener son empresas que van a incumplir sus contratos, empresas que van a tener problemas en su financiamiento, y en lugar de tener más crecimiento, en lugar de tener más empleo, más desarrollo, lo que hago es seguir alimentando ese círculo vicioso que no nos permite seguir creciendo. Pero, ¿podemos pensar también en empresas que cumplan con sus trabajadores y no se llega a la huelga? No le escuché bien, Matilde, perdón. ¿Que si podemos también pensar en que estas pymes van a cumplir con los trabajadores y no van a necesitar huelga para obtener beneficios? Lo que pasa es que, por supuesto, lo que nosotros aspiramos es que las normas laborales se cumplan, que las normas laborales sean justas, sean equitativas con todos los trabajadores. Pero es indudable que una empresa que está en vías de su desarrollo, una empresa que está comenzando a crecer, hay que darle las oportunidades, hay que darle las facilidades, porque si le aplicamos las mismas normas que las grandes empresas, las grandes empresas siempre van a poder cumplir. Las grandes empresas tienen staff de personal administrativo que les permite llevar todo en orden, que les permite tener todo en las mejores condiciones, que les permite tener buenos abogados laboralistas, de tal manera que se pueden defender también bien en los juicios laborales. Eso no ocurre con las pymes. Las pymes son básicamente emprendedores, que están en el día a día, siempre muy ajustados, siempre luchando contra distintas situaciones. Pienso en mi región de la Araucanía, pienso en la agricultura, que además hay que luchar con las condiciones climáticas, a veces son inundaciones, a veces sequía. En fin, por lo tanto, darle facilidades, crear condiciones, respetando los derechos laborales, por eso está fuera de toda duda, respetando íntegramente los derechos laborales, pero que esos derechos laborales sean un poco más acotados para permitir que esas empresas, hoy día son pymes, el día de mañana puedan ser empresas grandes, aumentamos la profundidad de los mercados, aumentamos la competencia, mejoramos, por lo tanto, el bienestar de toda nuestra población. Y por lo tanto, tener normas especiales para las pymes a mí me parece justo y me parece absolutamente razonable. Senador, usted tocaba un punto que efectivamente por el menor crecimiento Chile no va a tener los ingresos que esperaba y en ese sentido el ministro Valdés está trabajando en cómo barajar las finanzas para obtener algunos recortes. ¿De dónde se puede recortar para hacer un ajuste fiscal cuando ya la ley de presupuesto está aprobada y básicamente no habría mucho espacio para hacer recortes? ¿De dónde lo sacaría usted? Matilde, el año 2010, cuando el presidente Piñera asumió y se encontró con el enorme desafío de llevar adelante la reconstrucción post-terremoto del 27 de febrero, el presidente Piñera le pidió a todos los ministerios que hicieran un ajuste, particularmente en aquellos gastos de carácter administrativo, en aquellos gastos que no inciden en los programas sociales que se llevan a cabo. Y fíjese que ese recorte de gasto permitió juntar entre todos los ministerios del orden de 800 millones de dólares que fueron los primeros recursos que se pusieron a disposición del plan de reconstrucción que diseñó el presidente Piñera. Yo tengo la certeza de que hoy día es perfectamente posible recortar gastos en los distintos ministerios sin afectar programas sociales o quizás afectando algunos programas sociales que no tienen mayor incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Yo participo desde hace muchos años no solo en la Comisión de Hacienda sino que en la mixta de presupuestos. Y sé que muchas veces en los distintos ministerios se aprueban programas, se aprueban proyectos por inercia. Muchos de esos programas están mal evaluados incluso por la propia dirección de presupuesto. Sin embargo, se sigue adelante, insisto, solo con la inercia. Si se le pidiera a los ministros un análisis en conciencia de aquellos gastos que ellos pueden postergar o de aquellos gastos que ellos pueden dejar de lado yo estoy seguro que se lograría un ahorro significativo, un ahorro importante que probablemente puede ser equivalente a los menores ingresos fiscales que vamos a tener probablemente en el 2016 como consecuencia de que la economía va a crecer menos. Algunos analistas están diciendo que la economía va a crecer solo un 1,5%, o sea, menos incluso que el 2015 y también probablemente los menores ingresos fiscales que vamos a tener por un menor precio del cobre. El proyecto de presupuesto se construyó con un precio del cobre de 2,5 dólares la libra. El promedio que llevamos hasta el momento es de 2 dólares la libra y por lo tanto ese menor precio de persistir durante el año que además es lo más probable va a significar menores ingresos fiscales. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es revisar ministerio por ministerio, lograr una reducción de gastos principalmente gastos administrativos, gastos que no van a programas sociales, gastos que no significa afectar ninguna solución que esté en marcha de problemas de la ciudadanía, gastos administrativos básicamente y de esa manera no tener que recurrir a otras medidas para financiar el mayor déficit fiscal, porque aquí el problema que tenemos es que si hay menores ingresos fiscales en el 2016, tengo un mayor déficit fiscal. ¿Cómo lo financio? Una alternativa sería que el ministro envíe al Congreso una iniciativa de ley para aumentar el endeudamiento, pero ya este año ya tenemos una autorización de endeudamiento por 9.500 millones de dólares. Ya el endeudamiento está llegando a cifras que pueden incluso hacer revertir revertir la calificación de riesgo que tiene Chile y eso también tiene sus propias consecuencias, mayor tasa de interés, eso también nos terminaría afectando en el crecimiento. Por lo tanto, yo creo que si van a haber menores ingresos fiscales, la primera medida debería ser reducir gastos. Muy bien. Senador, tenemos que terminar este contacto, agradecemos su disposición para conversar con nosotros, precisamente el ministro de Hacienda está llevando a cabo estas conversaciones con los distintos ministerios, vamos a saber cómo le va y entonces cómo se sigue discutiendo este recorte que habría que hacer para obtener más recursos en este escenario adverso. Así que le quiero agradecer este contacto, vamos a seguir conversando por supuesto porque se viene marzo y se viene toda esta discusión de reforma laboral. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias a usted Matilde, buenas tardes.